Nico Gulich, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 2, un gran trabajo demostrado en los entrenamientos y plasmado en clasificación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que contentos, nos hacía falta porque veníamos cada vez un poquito peor y bueno, esto para agarrar confianza y sobre todo para mí, para todo el esfuerzo que hace mi familia, todo el equipo, la verdad que agradecido y bueno, por suerte salió una linda vuelta, nos agarró una pequeña falla saliendo a la recta que no pudimos terminar de bajar un poquito el tiempo, pero contentos y bueno, a seguir trabajando, pero Altagracia nos trata bien por lo menos, así que vamos a seguir por este camino si Dios quiere. ¿Dónde estuvo un poco la clave para hacer la vuelta del tiempo en una jornada carurosa, una jornada en la cual se puede tener una buena referencia, pero hay que cuidarlo al auto por el desgaste del calor? Sí, tal cual como vos decís, la verdad que bueno, pude hacer una vuelta redondita la primera, la pude aprovechar bien, como te digo, no pude redonder un poquito en los ministros y la salida de la recta cuando me caí del piano, me agarró esa pequeña falla que ahora vamos a trabajar sobre eso, que me quedé un poquito preocupado, pero como te digo, el ritmo del auto es bueno, es obvio que la primera vuelta es importante, más que nada por todos los misterios que la goma hay que aprovecharla bien, pero salió una vuelta rápida y bueno, después pudimos estar cerca de ese tiempo que nos deja tranquilos porque el ritmo del auto es bueno. Pensando también en mañana, algún cambio y cómo le cayó la goma nueva al Celta aquí en el Cabalén. Bien, bien, nosotros por el tema de la falla que tuvimos durante todo el día, no habíamos puesto la goma, no lo habíamos maltratado el auto con la goma nueva, pero le cayó bien, vamos a hacer unas pequeñas mejoras sobre el auto, pero creo que estamos bien, como te digo, se ve reflejado por el tiempo a su vez, pero creo que vamos a hacer unos pequeños retoques para mañana y ver cómo aparece el clima, el viento, para ver si se puede bajar y si no, bueno, creo que estamos ahí cerquita, es importante para nosotros. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien. Bueno, muchas gracias a vos, a mi familia por el gran laburo, a Hamlet Simona por el gran auto que me entregó y bueno, a Enrique Busto porque la verdad que me entregó un motor bárbaro, así que agradecido a todo ello.